Por poco, y tenemos una desgracia al estilo Donaly Martínez, pero en la metrópoli, en los alcarrizos, en donde agentes de la unidad anti ruido, a raíz de varias llamadas de vecinos, irrumpen en una esquina donde se está jugando domino con kitipó, música presumiblemente alta. Los policías tienen una interacción, por lo visto, no en el mejor de los términos, con algunos de los participantes del domino. Se da un forcejeo, unas cuantas señoras terminan rodando por unos escalones hacia abajo, pero también una niña de apenas tres años. En el video, en el pietaje del mismo, se puede observar un líquido rojo, presumiblemente el líquido escarlata de la vida, la sangre de alguien, pues evidentemente herido. En fin, ya me imagino que ustedes en Twitter, Instagram, otras redes han visto el video. A mí de momento no me interesa colocar esas imágenes. No sé, algunas veces puedo sentir como que se está haciendo un culto a la marginalización, pero bueno, el punto es el siguiente. Cuando ocurren hechos tan, digamos, tan execrables, tan trágicos como lo de Don Ali Martínez, las autoridades que están directamente involucradas, en este caso la Policía Nacional, tienen que reaccionar, tienen que hacer la reflexión del lugar para que esto no se vuelva a repetir. Y aún así vemos que por poco y se repite, esta vez con una niña de apenas tres años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya que por lo visto en la policía no se están tomando los correctivos del lugar. Miren, esto va de parte y parte. La gente, y esto no es sacándole el cuerpo a la responsabilidad de la policía, pero la gente tiene que saber que detrás del bendito uniforme hay un hombre, hay una persona. Y que si usted agrede a esa persona, sin dudas no resistirá la tentación de echar mano a lo que tiene al vuelo para someter o responder. En este caso, un arma de fuego. Aunque tenga una macana, aunque tenga un teaser eléctrico, aunque tenga gas pimienta, en última instancia y no en tan últimas, el elemento preferido será el arma de fuego. Porque incluso es una acción instintiva. Porque la persona atacada, en este caso quien porta el uniforme, puede sentir que se está poniendo en tela de juicio su propia vida. Yo no estoy justificando al policía. No. Yo lo que quiero es que usted asuma o comprenda que usted no puede dejar a criterio del otro. Usted no puede dejar a discernimiento ajeno su integridad física. Me explico. Lo ataqué. Él tiene que comprender que la razón por la cual lo ataqué fue culpa de él. Porque él fue quien activó la tecla. Él no debió venir a quitarme la bocina. Él no debió hablarme así encima de las mujeres. No. El que la agrede, en este caso el policía, no va a pensar nada de eso. Esto no es un asunto de quien tenga o no la razón. Es un asunto de que usted le voló arriba a una persona que porta un arma de fuego. Usted mismo está tentando al diablo. Tentando al diablo. Así de simple. eso es lo primero que deberíamos de alguna forma hacerle llegar a la gente. Pero lo segundo es, y esto es sentido común, esto va para los agentes policiales. Miren, ustedes pueden ser agentes, ustedes pueden tener armas de fuego, pero no vayan con autoridad ante hombres que están en compañía de mujeres. Es un asunto de sentido común. Usted puede ser general. Y si usted va donde un pendejo a bravuconearle y resulta que ese pendejo está con una mujer al lado o varias, olvídese, que desde ese segundo se va a transformar en Superman. Todavía ningún psicólogo evolutivo ha podido explicar el porqué de eso. ¿Por qué un hombre se resiste a dejarse someter por otro cuando está rodeado él de una mujer? Y sin embargo, si esa mujer no hubiese estado ahí, le hubiese exhibido el miedo a flor de piel a esa persona que lo va a someter. En este caso, un agente policial. ¿A qué voy con esto? Bueno, y esto va para el general Ten. Si usted ve que sus policías no lo acatan, usted mismo con el mando que tiene, dígale, oíganme, cuando los tigres están al lado de mujer, suelten eso. Oigan lo que estoy diciendo, es un consejo, entre comillas, trivial, pero no lo es. Es sabiduría de vida. El general Ten debe decirle hoy mismo, después de este video a sus agentes, barájenme pleito cuando hay hombres que estén en compañía de mujer. Sometan al civil a la obediencia ante la ley, si está solo. No lo hagan delante de una mujer, porque se van a buscar un pleito. Le van a dar una galleta. Y como ustedes también son hombres y no se van a quedar dados, en muchos casos van a jalar la bendita pistola. Fíjense cómo un consejo cotidiano, si se aplica, de sabiduría popular, nos puede salvar de todo esto. Esa reacción de esos elementos en esa esquina, con la bocina alta, esa bravuconería, en fin, eso tuvo como elemento ya, digamos decisivo, la presencia de mujeres. Ningún hombre heterosexual se deja introducir los pelos para adentro, como se dice por ahí, de otro hombre, delante de una mujer. Sea policía, sea lo que sea. ¿Por qué funciona así? Yo no lo sé. No conozco un psicólogo evolutivo que pueda explicarme eso. Steven Pinker, tú puedes explicarme por qué el ser humano, el hombre heterosexual, no, no, él no sabe. Steven Pinker, el gran psicólogo evolucionista, no, él tampoco lo sabe. Entonces, por poco y tenemos otro hecho, como el de Don Ali Martínez en Santiago. Esa niña de tres años, desconozco la situación de salud actual de ella, no sé cuál es, pero por poco y tenemos un caso así. Pero les he dado a los agentes policiales el consejo que les puede salvar muchos hechos en lo adelante como ese. Si hay mujeres ahí, baraje ese pleito, deje eso, búsquenla otra vuelta, manden una oficial, una mujer, no sé. Pero no vaya usted porque con toda seguridad, por la razón que acabo de explicar, la razón que acabo de explicar, eso terminará mal. La farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, también de su habitual 20% en los demás medicamentos. Farmacia Medicar GBC y la de nosotros los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil y más rápido que Lote Don, solo pegando los cuatro números del agarra 4 de Lote Don. Señores, estamos en Patreon, pueden entrar ahora mismo y hacer sus aportes para que esta plataforma se mantenga en pie encima de mi dedo, la etiqueta que dice gracias de antemano, ahí pueden hacer sus aportes. Y otra vez, gracias. Hay una nota de voz circulando, que fue la que le mandó Esmeralda Ricci a una amiga. Y esa nota de voz deja, digamos, constancia de cómo fueron los últimos minutos de existencia en este plano de Esmeralda Ricci. Ahora bien, yo no la he escuchado. Tengo conocimiento de ella porque tras verla, que me la ha topado en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas partes, pero no la he escuchado. Entre otras cosas, por respeto a su privacidad. Ahora, yo me pregunto, y aquí no voy a hacer una crítica de los medios que ya han colocado esa nota de voz. No, no es mi preocupación ahora. Yo me pregunto, ¿cómo rayos esa nota de voz se filtró? Me explico. Imagino que el celular terminó en manos de las autoridades. Ahí tenemos ya a un posible responsable del escape. Alguien en las autoridades la mandó por WhatsApp. Pero inmediatamente después de, tenemos a los familiares directos. Me refiero al padre y la madre. Y el tercer sospechoso es la amiga a la que ella le mandó esa nota de voz. Yo no puedo precisar si fue la amiga, si fueron los padres o si fueron las autoridades. Pero, lo que no me cabe duda es que, yo lo veo así, yo lo veo así. Es quejarnos de lo que hizo el profesor. Quejarnos de eso, ¿eh? Al mismo tiempo que mantenemos circulando la susodicha nota de voz. Porque una cosa es la imprudencia de la amiga, de los padres o de las autoridades al filtrarla. Y otra cosa es que nosotros la celebremos no haciendo nada para censurar eso. O decirnos al menos, ¿no? Eso, ¿para qué yo quiero escuchar eso? ¿Para qué yo quiero escuchar la nota de voz de esa muchacha? Una muchacha que ya no está entre nosotros. Eso va, para mí, más allá del morbo. Eso ni siquiera morbo es. Eso es como un placer por lo mórbido. En fin. Y hay una crítica que tenemos que hacernos ahí. Porque estamos hablando de John Kelly Martínez. Me parece que sí que se llama el profesor en cuestión. Ok. Y estamos viendo en él rasgos de insanía. Ahora, pero nosotros como sociedad, que nadie se ha parado a decir, no está bien que esa nota de voz circule. No está bien que persona a persona la escuche. Eso no está bien. Eso no es verdad. Que no seamos capaces de tener el filtro moral que nos lleve a tomar esa postura. Y ojo, yo no estoy aquí de moralista. Yo estoy señalando de que me parece totalmente, digamos, apático e insensible. Por respeto a ella y por respeto a sus familiares directos, que esa nota de voz esté circulando. Ella, aunque por lo visto era muy amante de las redes sociales, pero esa nota de voz, ella se la envió a una amiga. Ella no se la envió a un grupo de WhatsApp. Por lo tanto, es también un irrespeto póstumo a su voluntad personal. Tenemos mucho que criticarnos como sociedad. El profesor es el blanco para descargar toda nuestra ira. Pero ¿y nosotros? Y puedo hacerlo porque, el comentario, porque a mí no me interesó escuchar esa nota de voz. Y todo aquel que tiene hijos, pudiera sopesar por donde va picando mi comentario. No nos deja bien parados como sociedad. Y nadie haya dicho, no está bien que esa nota de voz circule. Pero me voy entonces brevemente a lo legal. Ella es una menor de edad. La privacidad de un menor puede estar circulando así, sin ton ni son. Porque si incluso se tiene cierto, digamos, cierto cuidado para mencionar el nombre de un menor, la identidad, ¿qué nos será exponer los últimos minutos de vida de un menor? Tiene que ser tanto o más grave que eso, digo yo. Esa nota de voz no debió circular y los medios a los que llegó no debieron publicarla. Si usted piensa diferente a mí, déjeme su comentario en la cajita para esos fines. Los voy a leer, no siempre puedo responder, pero al menos he hecho un ejercicio de franqueza. Esa es mi postura. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete al canal!